Pues miren ustedes que la Unidad Municipal de Protección Civil en Las Choapas ya realizó su cambio de manera total a su nueva base que se encuentra en la calle Prolongación Francisco Sarabia y desde ahí han tenido una mejor operación, ha sido más eficaz ya que el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, pues estima que ya no se tienen que enfrentar al tráfico del centro cuando tienen que ir a prestar auxilio, además de que tienen un espacio más amplio de esto, nos habló el día de ayer. Desde su nueva base en la calle Ginicuil de la Colonia La Cuevita, las ambulancias de Protección Civil tienen una reacción mucho más rápida para salir a cualquier punto de la ciudad, lo que anteriormente no pasaba debido al tránsito vehicular en pleno centro, afirmó en entrevista con en corto el director de la dependencia, Francisco Castillo Reyes. Están aquí en calle Ginicuil, ¿a partir de cuándo y cómo les ha beneficiado aquí esa situación? Bueno, antes que nada, mira, pues eso fue a raíz de que la doctora, la alcaldesa, doctora Mariela Hernández García, se dio cuenta de las necesidades de que Protección Civil necesitaba una unidad donde se pudiera ir al personal con todo el equipo disponible para poder atender una emergencia y también anteriormente las unidades como son las ambulancias y la camionetita que se tiene de Protección Civil, se tenía en el estacionamiento del ayuntamiento. Entonces, en muchas ocasiones era difícil salir por cuestión de que se encontraban carros mal estacionados, en muchas ocasiones el camión de la basura andaba dando el servicio, o en otras, las grúas a veces estaban levantando alguna unidad. Entonces, para las unidades de emergencia como son las ambulancias, pues era dificultoso salir y en muchas ocasiones llegábamos tarde a la atención que se brindaba. Se platicó con ella esa situación, ella se abocó a buscar un lugar, encontraron este, nos lo dio a conocer, lo venimos a ver, le dimos el visto y bueno, es un lugar que está más amplio, podemos tener mayor ubicación con nuestro equipo y las unidades están bien estacionadas, están resguardadas, están protegidas. Y pues también contamos ya con un área de oficina para atender de una manera agradable a la población. Y a partir del mes de noviembre, a mediados de noviembre, se pasó lo que es el área administrativa a estas instalaciones, que las oficinas están a un lado, ahorita si gustan visitarlas para que la vean. Estamos ubicados en la calle Ginicuil, número 98, es Colonia La Cuevita. Y para que tengan mayor ubicación, estamos a un costado de lo que es de la SEP, de la dirección de la SEP. Y pues otro punto como referencia, la iglesia San Pedro y San Pablo, o antes de llegar a lo que es la cancha de La Cuevita. Aquí estamos atendiendo tanto lo que es el operativo como el administrativo actualmente. Y si es necesario, durante la tarde o noche, si llegara a presentarse alguien que llegara a pedir algún apoyo, pues el elemento de seguridad pública le brinda la información y ya se comunican con un servidor para poder atender la emergencia. ¿Cómo andan en cuestiones de equipamiento, protección civil? Bueno, mira, el equipamiento que se tiene es de las administraciones anteriores. La doctora Mariela Hernández García y el tesorero Edgar Fonseca tuvieron a bien invitarme a participar con ellos en estos días, y donde se nos dio a conocer, más bien nos solicitaron una lista a nosotros, para la protección civil, de todo el material que necesitamos para abastecerlo en el transcurso de estos meses y poder atender a la población. Ahorita le estamos dando prioridad a lo que es las unidades para combatir los incendios. Ya inició la temporada de incendios a partir del 15 de enero, termina el 15 de junio, entonces ya en los próximos meses estaríamos atendiendo sobre todo incendios de pastizales que se generan en algunos terrenos que están baldíos y también se nos generan sobre todo en las carreteras, que van de las chuapas al paralelo, de las chuapas a Cuchapa, de las chuapas al cerro Nanchital, y también lo que es la pisa, que es ahí donde a veces se originan accidentes por los incendios que se generan en el pastizal. El humo es en muchas ocasiones demasiado denso y eso origina que haya poca visibilidad para los que transitan sobre esta vía y pudieran originar algún accidente. Entonces ya nos estamos preparando para empezar a combatir ese tipo de emergencia. Y no olvidemos también que debido a los intensos calores que se originan, se nos generan también incendios en lo que es el basurero municipal. Tenemos que atacarlos oportunamente para evitar que este se extienda. Castillo Reyes informó a la población que se encuentran ubicados en la calle Ginicuil de la colonia La Cuevita, a unos pasos de la capilla San Pedro y San Pablo, a donde pueden acercarse para cualquier solicitud de servicio. Informó para En Corto Hernán Villarreal. Pues ahí está la nueva sede de la Unidad Municipal de Protección Civil.